¡Llevo! ¡Rosy! ¡Aca! ¡Li-hí-hí! ¡Hey! ¡Muy bien, mi gente! Y este ritmo es Para la gente que quiere estudiar Con sus domites ¡Muevelo! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Ruí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Woo! ¡Susper! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!